¿Qué es la herramienta de costes de SOLIDWORKS? Los problemas de presupuesto y tiempo y calcular rápidamente los costes de fabricación de los diseños de chapa metálica y componentes mecanizados. Con las plantillas integradas de fácil personalización, SOLIDWORKS 2012 le ayuda a calcular rápidamente los costes de la fabricación interna de las piezas o por medio de los distribuidores habituales. Como la herramienta está totalmente automatizada, puede evaluar los distintos materiales o grosores, elegir un distribuidor diferente y ver los cambios de precios al instante con un solo clic. La herramienta de costes examina las diversas características de las piezas y las asigna a las operaciones de fabricación específicas. En el caso de la chapa metálica, son los cortes, los pliegues e incluso las herramientas u operaciones personalizadas. También puede establecer un modelo de partida para crear situaciones hipotéticas rápidas, como la evaluación del coste de añadir un orificio de aligeramiento para aumentar la rigidez. Y eso no es todo. Cada elemento se captura automáticamente en un informe muy detallado que compara el concepto actual con el modelo de partida. Así, cuando deba presentar los costes en una revisión de diseño, ya estará listo. Además, el editor de plantillas integrado hace que sea increíblemente fácil fijar los precios de las operaciones. Con solo definir los materiales de inventario disponibles y las herramientas de corte y modelado, todos en la empresa podrán utilizarlo para calcular costes. En un ensamblaje, los costes se acumulan, lo que simplifica la evaluación de los elementos fabricados respecto a la de los elementos adquiridos, o la identificación de los componentes que más contribuyen al coste del proyecto. Con la nueva herramienta de costes de SOLIDWORKS 2012, ahorrará tiempo y sus proyectos no se saldrán del presupuesto.